Muy buena gente, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos en este caso a un vídeo importante. Sabéis que no soy de ese tipo de creadores de contenido que al principio de los vídeos os dice suscríbete, dale a la campanita, dale a like para apoyar los vídeos, etc. Para nada, creo que nunca he hecho eso, lo he hecho en veces contadas, estilo oye, me gustaría que apoyases este vídeo por esto. Y en particular os lo voy a pedir en este vídeo. Obviamente, vedlo hasta el final o vedlo hasta que os canséis si no queréis darle like directamente o si no queréis compartirlo. Pero os lo voy a pedir como un favor personal o como un favor para todos aquellos que disfrutéis del Blazing que podamos seguir disfrutándolo. Dadle like, compartidlo porque este vídeo tiene que llegar a las máximas personas posibles y que sepa Gris, que es la compañía que lleva Naruto Blazing, que hacemos comunidad, que la comunidad está unida y que queremos cambios. Este vídeo se va a hacer en relación a una propuesta que ha mandado Nordax que empezó hace dos años y pico Afro Senju, que es para mí el mejor creador de contenido de Naruto, que en su día jugaba al Blazing y que se cansó del Blazing y lanzó este mismo hashtag MakeBlazingGreatAgain bajo las simples intenciones de que la empresa nos escuchase, que escuchase los fallos que tenía el juego, que esos fallos de los cuales hablaba Afro Senju ya fueron fixeados, pero eso no quita que hagan falta más cambios, es algo que llevamos pidiendo muchísimo tiempo y esperamos que esta vez nos escuchen. Con lo cual, con esta propuesta, simplemente os voy a pedir que le deis RT a fuego al tuit que tendréis en la descripción, en la cual tendréis un par de tuits, podéis darle RT a los dos, podéis darle RT simplemente al de Nordax, yo también pondré el mío, porque básicamente, obviamente, la comunidad española también importa y quiero que importa, así que si podéis darle RT a los dos, mejor, pero el que importa es el de Nordax, porque, como siempre os he dicho, por desgracia o por suerte, la comunidad inglesa siempre va a importar más, porque el inglés es el idioma globalizado, así que, sin más, darle caña al tuit de Nordax y vamos allá. ¿Qué pone en dicho tuit? Pues lo veremos dentro de muy poquito, lo resumiré muy por encima, porque mi opinión sobre el juego quiero darla en otro vídeo, quiero ver en profundidad todos esos puntos que ha dicho Nordax en su tuit y comentarlos y dar mi opinión, etcétera, pero este vídeo es simplemente informativo para pediros ese apoyo, para que le deis caña al tuit, para que sepa la empresa que estamos unidos, de verdad, es importante hacer comunidad, como es importante que introduzcan estos cambios para que podamos hacer incluso más comunidad. Pero bueno, como mencionaba, puso esta propuesta, en la cual decía que el 2020 tiene que ser un año de cambios para el Blazing, dice que vamos a pedir ayuda para toda la comunidad, o que estamos pidiendo ayuda para toda la comunidad, y que pronto postearía un par de tuits, o un tuit, traducido tanto al castellano, al castellano no, al castellano no importa, tanto al inglés como al japonés, taggeando a la empresa para que nos escuchen. Ya sabéis que la empresa en Twitter es la típica que postea las imágenes el día de salida del evento y ya está, pero espero que obviamente, después de la repercusión que están teniendo estos tuits, que nos escuchen y que hagan cosas, por favor, que hagan cosas, es necesario. Así que nada, aparte también nos pide, que esto es algo que yo lo veo un poco con cuidado, gente, que pongamos como valoración de la aplicación en Play Store una estrella simbólica. Ya sabéis que la palabra simbólica es importante aquí, a mí me gusta mucho el juego, pero si queremos cambios, esto puede ser importante. Esto pasó hace relativamente poco en otro juego, en el Sansella, si no recuerdo mal, que la comunidad estaba muy en desacuerdo con algunos apartados del juego y lo que hicieron fueron hacer comunidad, como os mencionaba, y poner todos una estrella en la aplicación de Play Store. ¿Qué es lo que pasó? La empresa dijo, uy, los jugadores están descontentos, están puntuando mal mi juego, vamos a hacer caso y vamos a introducir esos cambios que nos piden. Pues nosotros vamos a hacer lo mismo. Insisto, es un arma de doble filo. Puede ser que en vez de decir, uy, esto no gusta, vamos a cambiarlo, puede ser que digan, uy, esto no gusta, ya hemos sacado suficiente dinero, vamos a cerrar el juego. Esperemos que no sea así, personalmente lo dudo, pero no deja de ser un arma de doble filo. Igualmente, esto ya es un paso que podéis hacer o podéis no hacer. Actualmente la aplicación en Play Store tiene 4,3 estrellas de valoración y personalmente me parece poco justo para un juego que realmente, a pesar de que me guste, que lo sigo disfrutando, no hace nada de caso a la comunidad. Así que, si queréis hacer este paso, coged vuestra aplicación de Play Store, o imagino que la de Apple también tendrá lo suyo, le ponéis una estrella y le ponéis algún datito que os gustaría que pusiesen, como los que mencionaré en el futuro vídeo o en este que lo mencionaré muy por encima. Así que, nada, este es el tuit que el cual le tenéis que hacer RT, que es el comunicado, el cual está tanto en inglés como en japonés, para la empresa de Green, que queremos que hagan cambios en este juego. Como menciono aquí, dice que queremos cambios para este 2020 y que quiere cambios tanto en PvP como en PvP como en P en general, en general, en cambios de interfaz. Os voy a resumir muy por encima, PvE, no hay modos de juego desde hace muchísimo tiempo y se pide un nuevo modo de juego y un sistema de guilds, que es un sistema que aparece en muchos juegos, Naruto, Cross, Boruto, Ninja Voltage, Dragon Ball Legends hace relativamente poco y que es un modo de juego o una mecánica de juego que crea comunidad y la comunidad es importante. Y obviamente crear comunidad dentro del juego hace que la gente se arraigue a él y que le guste más jugar. Algo que yo creo que es de primaria, ¿no? De primaria de diseño de videojuegos. Así que estaría bastante bien que lo introdujesen. Un modo de juego que influyesen esas guilds, no sé, estaría bastante guay. Que el propio ranking de PvP influyesen esas guilds, etc. No sé, estaría bastante guay. Luego PvP, obviamente, piden cosas como un modo espectador y un modo de torneo. Ojalá lo introdujesen, pero lo importante es que el modo de juego PvP funcione bien. Si no sabéis arreglar este, cerradlo y abrid otro. Cerrasteis el Ninja World Class y abristeis este. No funciona bien. Cerradlo y abrid otro. Programad uno desde cero. Y hacedlo bien. Porque no es normal que crasheen el 85% de los dispositivos móviles a los que juega la gente. Y no son dispositivos caros. Tengo un teléfono de 300€. De oferta. 300€ de oferta. No me acuerdo cuánto debería costar. 300€. En un teléfono de 300€ no debería crashear una aplicación. No, para nada. Y menos una aplicación que, bueno, a pesar de que tenga carga visual, porque es buena gráficamente, pese a quien pese, no debería crashear. Y por último, cambios de interfaz. Cambios de algo visual. Que nos cambien algo, ¿no? Llevamos mucho tiempo viendo lo mismo. De hecho, desde que salió, llevamos viendo lo mismo. Cuando carga, está Rock Lee saltando a la comba. En la parte principal está el modo historia, está el modo tal. Está todo igual. Todo igual. Y lo más importante, la animación de los summons. ¿Quién se divierte a día de hoy summoneando en Blazing? Nadie. ¿Por qué? Porque es exactamente la misma animación desde que salió. Tres años y medio de juego. Una animación aburrida, que no te dice nada. Una animación que otros juegos la han dejado por los suelos y la han dejado obsoletísima. Pongamos como ejemplo Dokkan, pongamos como ejemplo Legends. Hay distintas animaciones para distintos casos que se pueden dar con la summon. En Naruto podría pasar exactamente lo mismo. Incluso si no cambias esta animación, perfectamente podrías hacer que antes del zoom que se hace en Naruto, se viesen 4 o 5 personajes. Y que si alguno de ellos hace combo o hace equipo, signifique algo para la summon. Que vaya a salir un 5 estrellas garantizado. O que si Naruto a la hora de tirar el Rasengan, en lugar de tirar el Rasengan, tira el Rasen Shuriken. Cosas como esas. Que signifiquen cosas. Que sean variadas. Que summonear sea divertido. Sumonear a día de hoy en el Blazing no es nada divertido. Es algo que creo prioritario. Porque insisto, en un juego gacha, summonear tiene que ser divertido. Por último habla del evento de fin de año, que ha sido bastante mediocre. Lo está siendo, la verdad. Las unidades han sido mediocres a más no poder. Han salido las unidades y su evento no. No sé. Cero programación, a mi parecer. Esto creo que ha sido un error personalmente. Pero bueno, ya veremos. Y aparte, pues nos piden más. Pedimos. Más comunicación con la empresa. Que escuche a sus jugadores. La empresa no hace nada. No se pronuncia en nada. Ni siquiera ha dicho en ningún momento. Oye, sabemos que el PvP funciona mal. Aunque lo saben. Aunque han respondido correos a gente que le ha escrito. Y le han dicho. Sí, sabemos que va mal. ¿Por qué no lanzáis un comunicado a tus jugadores? Diciendo. Estamos al corriente de esto. O cread hype a la hora de sacar un personaje. No lo enseñéis el mismo día que ha salido. Estilo, actualizas el juego. Justo puede entrar la gente. Y toma, pum. Tweet. Del personaje que ha salido. No. Ponme una semana antes una silueta. Que a la gente se hypee. Un poquito de marketing, por favor. Que es de primero. De empresariales. Literalmente. No sé. Son cosas que cabrean. Son cosas que cabrean. Y que, insisto. Un juego bajo el nombre de Naruto. Creo que se merece algo más. Y lo vamos a exigir. Así que, gente. Mucho apoyo a los tweets que vais a ver en la descripción. Insisto. El mío es secundario. De hecho, el mío retuiteará el suyo directamente. Y obviamente el importante es el suyo. Así que, dadle RT a saco. Gente, a saco. Y si queréis hacerlo de puntuarlo con una estrella en Play Store. Hacedlo. Yo lo voy a hacer. Y si queréis poner alguno de los puntos que he mencionado en este vídeo. Hacedlo. Haré otro vídeo aparte. Hablando sobre estas cosas. Sobre lo que me gustaría que introdujesen. Etcétera. Sobre las ideas que vosotros mismos me disteis en el directo. Y creo que será bastante divertido. Pero es importante este vídeo, gente. Compartidlo. Dadle like. Y nada más. Nos vemos en el próximo vídeo. Make Blazing great again, gente. Vamos a ir. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.